¡Suscríbete al canal! Que sería la Gendy 45-70, que es esta que tenemos aquí en el preview De rango 96, un rango bastante alto Y pusieron una nueva escopeta, así como lo oyen la KS-23M Que es la típica recortada pero con un mango extendido Para que lo puedas recolgar en el hombro Tiene mucho daño, hace mucha fuerza, tiene pocas balas Pero parece ser algo bastante, bastante interesante Así que bueno gente, esas son las dos armas nuevas Hicieron también un par de balances de un par de cositas Pero hoy vamos a ver, nos tocó con Ravok Que es uno de mis favoritos Así que vamos a jugar, yo diría que con... Vamos a jugar tipo rápido O vamos a jugar fuerte Vamos a jugar rápido yo creo Esta partida la vamos a jugar rápido Tenemos el punto que siempre, eso siempre es una buena señal Tipo muerto Epa, esto es un sniper así que con cuidado con el sniper Lo bueno de esta arma, por cierto, esta arma es silenciada de por sí Es un arma que viene silenciada Es un arma que viene silenciada, por cierto Que es una de las perks que más me gustan del arma Es un arma de corto alcance De... no de corto, corto medio más o menos Por decirlo de alguna manera Tampoco es que sea un arma muy... Muy de... Muy especial, ¿no? Pero... Es muy buena Y lo que lo hace así de buena es Eh... La manera de... Epa, una SKS campeando entre los árboles, men Que asquito, ¿no? SKS es muy buena A mí me gusta mucho la SKS Pero... Esta arma... Eh... Si la usas como yo la estoy usando Que es de corto alcance Rápido, veloz Para enfrentarte a todas las personas que te encuentres Puede significar la muerte de muchas personas O de prácticamente todo el equipo contrario Si tienes un poquito de suerte Tenemos un... Tienen un sniper de nuestro equipo Que los tiene Comiendo... Eh... Jalea de pollo Porque los está asesinando Tenemos el punto... Epa, no tenemos el punto, nada No tenemos el punto ¿Cómo nos quitan el punto? Ah, si este es el que me está disparando Que no puede... Que no ve Mierda, me encuentro con un tipo de frente, men 8-3, no está mal Es un buen intento Pero lo importante es el punto Ah, estamos con Gael Gael está la partida Por cierto, tengo el chat Tengo el chat Eh... Desconectado por la sencilla razón De que prefiero jugar así Eh... Pienso que es muchísimo mejor ¿De dónde, men? Pero es que... Es que... Eh... Pienso que es mejor Bueno, tengo que estar pendiente del chat Es una cosa menos que tengo Que estar pendiente Y eso siempre está bien Mientras más tensión pueda apagarle al... Cuidado Es que... Vamos a ver si atacamos ese punto Vamos a defender ese punto, hombre Así me gusta Ahora ya no me voy a ir adelante Me voy a quedar acá atrás Defendiendo el punto Pienso que es una buena idea Uno de vida Y el otro a dos de vida Perfecto Está bien, no importa Se muere eventualmente Lo morirá Este es el problema Que la gente se va a campear Y ya nos quitaron el punto Con tanta gente cerca Y ya nos quitan el punto, men Esto está brutal Es increíble Cómo les pueden quitar el punto En la cara a esta gente Por lo menos estamos aquí Con un compañero Después que podamos retomar el punto No tenemos ningún problema El problema es Por ahí vienen unos cuantos enemigos Vamos a Campearles un poquito Pero no demasiado ¿Entienden lo que digo? Si no vamos a hacer un poquito de defensa Pero desde esta zona El problema Más grande que tenemos Es que son muchos enemigos Y muchos de nuestro equipo Están campeando Que ese es el problema principal siempre Pero mientras podamos mantener Alguien vigilando El medio Y encargándose De la gente Como lo que yo estoy haciendo Ahora mismo Esto es lo que hay que hacer Para defender Es uno de nosotros O más Preferiblemente Es mucho más Funcional Cuando somos más Cuando somos más Defendiendo el punto Es mucho más divertido Es mucho más fácil Me voy a tener que arriesgar Un poquito más Al frente Porque mis compañeros Están quedando muy atrás Y no puedo No puedo dejar Que se queden muy atrás Mis compañeros Tengo que yo Puchar la línea Y evitar Que lo intenten ¿No? Vamos a tirar granadas Esa granada rebotó del techo Así que podemos asumir Que hay alguien en el techo Para ese tipo Tengo el remedio Que es campear aquí Eventualmente La persona se tirará Y lo tendremos Tengo uno encima de mí En ese puente Pero ya lo van a ir a matar Revolutionary Que es uno de los jugadores Más buenos De la partida También está allí Así que no vamos a tener problemas Y la verdad es que Tengo ganitas Tengo ganitas ya De ver Todo lo que se puede ¿No? Quiero ver Qué más va a pasar Con el Con el Roblox No sé si fue que cambió De dueño O algo por el estilo Pero algo pasó Algo pasó con el Con el Roblox O otras personas Están asumiendo El trabajo O algo así Pero algo pasó Definitivamente Algo pasó No es normal La cantidad De cosas Que está saliendo Ahora mismo Para Lontor Tío Que yo no me siento Molesto en ningún momento Claro A través de la caja Claro Bueno Después que los matemos Los que están ahí En el punto A mí Me da Totalmente igual Y tenemos un equipo De gente Así es que se ganan Estas partidas Así es que eso Me gustan los equipos A mí Que se paren ahí En el punto Y nos quedamos aquí Hasta que se acabe La partida Olvídate de los kills Así matemos dos o tres Lo hacemos así Y eso es lo mejor Pero bueno Como les estaba mencionando Ahí está Ese tiró una granada Con cuidado Le han metido Un par de actualizaciones Recientemente Al juego Lo cual me tiene Muy contento Principalmente Epa Principalmente Porque la gente Viene por aquí Viene por aquí Viene por aquí Sal, sal Mierda Y le di La maldita Me cagó once Dale, dale, dale Ven, ven, ven Asistencia que cuenta Como muerte 17 kills Hombre, no está tan mal Pero bueno Ok, esos son buenos Perfecto Ese tiene un machete Bueno Ah, me dieron la cobra Por cierto La tengo sin mira Porque es una Esta mira Aunque parezca que no Es una mira sencilla Pero Así de sencilla como es Es muy Pero que muy buena Vamos a tirar Esta granada Así Porque en ese Borde hay gente Y con la segunda Granada lo mato Probablemente Te lo dije De hecho Si tiramos una más Uff Tiro un jebote Mal ahí Extraño Pero bueno Buena 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 Esta mira Me la recomendó Un suscriptor En uno de los directos Porque la quité Tan pronto pude Y me dijeron No, no, no Dale un segundito Acostúmbrate al modo De disparar Del Acostúmbrate al modo De disparar Del arma Y yo Bueno Le vamos a dar una oportunidad Porque hay que dársela Pero bueno Y eso mismo dice Le di una oportunidad Y la verdad Que me gusta mucho La mira Es Es bien Es una de las miras Más limpias del juego O sea A limpia me refiero No que está Pulida Ni nada por el estilo Sino que está Limpia No tienes Que si 14 puntos En el medio Tienes una vista clara De donde van De donde van Tus disparos Y cual es el punto Más rápido Para hacer el headshot Que es lo más importante Para matar Con armas de cerca Lo más importante Es matar rápido Bueno Eso fue un poco arriesgado Lo que hice ahí Pero bueno El tipo se mató Con su propia granada Porque es Detrasado mental Pero bueno No pasa nada Tenemos el punto Tenemos enemigos Por aquí Bien Bien Vamos a seguir Matando Vamos a seguir Limpiando Porque esto No se puede quedar así Vamos a ver si Esta vez puedo subir Tengo alguien por detrás Está bien Me dio tiempo a subir Tiramos granada Con rebote Una que rebote En la escalera La segunda No debió rebotar En la escalera Debió caer A ver si cae En la escalera No me maría Lo hubiese matado Con la granada Casi casi Van a venir más gente Con la granada No tengo más granada Así que Lo mejor va a ser Tirarnos de aquí Aquí Sitio limpio Marcamos 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 Ahora En realidad Nuestra meta Es marcar enemigos Cuando se suban A esta base Yo lo que siempre hago Es campear O sea Campear Me refiero Marcar 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 enemigos Marcar enemigos Marcar enemigos Porque al marcar Todos los enemigos La gente los ve Y se vuelven locos A buscarlos Por cierto Tenemos un enemigo Acercamos al punto La mira Es muy clara Es muy fácil Dar headshot Es muy fácil Dar headshot Hay un tipo En el piso Es que no lo vi Por el cadáver Pero bueno Nos quitaron el punto Pero tenemos bastante ventaja Así que confío Que si el equipo Mete calor De hecho Ya lo hicimos Una doble colateral Y tenemos un enemigo arriba Pero capturamos el punto Era lo que me preocupaba Van a ir a capturar el punto Eso si que es un problema Mira toda la matanza Que hubo aquí En un segundito Gente LOL Si quieren que Por cierto chicos Como les digo Si quieren que traiga una partida Con Que hace loco No puedo dar Con esta arma Porque soy un imbécil Pero mátalo No sé por qué Estaba disparando Y apuntando a la B Una cosa rara Como que se me había buggeado La mira Hay un tipo ahí Me había visto Eso lo había visto Pero está muy lejos Para perder Para perder Balas en ese tipo No vale la pena ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonio? Pasó loco Como el tipo El tipo no murió Y no sé cómo No me dieron asistencia Yo creo que era De los que se buggean ¿Dónde vas loco? Desturarme el punto Debí matar a este también Pero bueno Por no apuntar 33-15 No está nada mal Es una buena racha No es la mejor Pero oye No se puede hacer No puedo hacer todo Y mi equipo Me ha tocado Un buen equipo Esta vez Así que Estoy Juraría que alguien Se había tirado ahí Juraría que alguien Se había tirado ahí Aprovecha el bug Yomo aprovecha el bug Siempre que puede Yomo va a aprovechar el bug Ley de vida Ley de vida Si Yomo ve el bug Yomo lo va a aprovechar La partida está Done, 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 done Eh Mira, mira, mira ¿Ven como se resuelve esto? Tiras una Y tiras otra ¿Cómo? ¿Cómo coño me vio? Ah bueno Está trepado encima Sí, sí, sí Ahora sí Me pareció súper extraño Lo que hizo Vamos a cargar una granada Una Dos Tres Por cierto Hay gente que no los carga Yo no la suelo cargar Yo las tiro Y que exploten con el tiempo Pero a veces Cuando quiero que una explosión Sea En el lugar preciso Al momento preciso Hay un montón de enemigos Las sombras buggeadas son Ah, me, me, me Loco, ¿qué es eso? Qué bien se hizo esa Ese tipo Es una pena Que ya no sirva ya Es una pena Que ya no os cuente Porque tenemos el punto Pero bueno Vi un enemigo salir para allá Así que Con suerte Se comerá mi granada Pena Y el Yomo Un 38-18 No está nada mal Así que bueno gente Como les digo Si quieren ver La partida con las dos nuevas armas Con la escopeta Que le tengo unas ganas A esa escopeta Le tengo una santa gana A esa escopeta De verdad Solamente tienen que decírmelo Y Yomo Con gusto Traerá la escopeta Y el sniper nuevo El gentry ese Parece un sniper Muy poderoso Así que nada gente Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Les pones del like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete!